Concluía Roberto hace un momento, en el bloque anterior, la importancia de la organización, de los niveles de organización que hay en Francia, a nivel sindical y me imagino que a otros niveles también, no solo los trabajadores, y ese es un tema precisamente con el que empezamos hoy, porque tú comentabas la convocatoria que hacía Diario Libre a la integración de la gente en organizaciones que se articulen con el gobierno, con los gobiernos locales, para hacer más efectivas las políticas públicas y para hacer más efectiva también el combate a determinados males. Y pensaba en que ese precisamente es un tema formidable para desarrollar, no solamente en este segmento de Ojalá, sino para que las comunidades, el país nuestro entienda la importancia de la organización. En nuestro país no hay los niveles de organización, calculo yo, quizás haya más organizaciones, pero no creo que tengan la contundencia, el peso que tenían en nuestra sociedad en los años 70, en los años 80, particularmente los sindicatos de obreros, han sufrido muchísimo. En nuestro país se habla de libertad sindical y de que hay una legislación, pero resulta que la legislación ha venido tarde, porque realmente los sindicatos quedan muy pocos, y de los que quedan realmente con muy poco peso, con muy poco peso. La clase obrera en la República Dominicana tiene muy poco peso, a pesar de que tenemos hoy más obreros, tenemos más obreros porque hay más industrias que en los años 70 y con los 80, o sea, tenemos más industrias, pero hay prácticamente, bueno, yo no me atrevo a decir un por ciento, no lo conozco, pero los niveles de organización, los niveles de sindicalización, dejan mucho que desear. Y los niveles también de organización de las comunidades. Hay muchas organizaciones, hay muchas juntas de vecinos, hay muchos clubes, y hay, pero realmente están desarticulados. Yo lo digo a propósito de esta información con la que trabajé en la perspectiva del pasado lunes, y la que comentamos aquí, en la salida, al salir, esta edición de la Fan Diario. El pueblo de Puerto Plata ha exigido, ha reclamado que el Hotel Montemar sea convertido en algo útil para esa provincia, para esos municipios, que podría ser, ellos dicen, un hospital infantil. Lo han dicho por mil y uno espacios y lugares, yo lo vi en internet en varios lugares. Y lo han hecho saber, pero no hay organizaciones en Puerto Plata que planteen, que hagan un planteamiento que permita que el Estado recupere esa propiedad que es del pueblo de Puerto Plata y del pueblo dominicano y la ponga a ser útil, ya sea como negocio, ya sea como negocio, convirtiéndolo en el hotel que era, con iniciativa privada y con iniciativa estatal, las dos caminando de la mano, o ya sea, como ellos han planteado en Puerto Plata, convirtiéndolo en un hospital. No sé qué sería lo que corresponde, pero sin embargo, la realidad es que lo que corresponde es que haya organizaciones, es que haya instituciones de la sociedad puerto plateña en este caso y que seguro van a encontrar respaldo en el país entero porque el pueblo dominicano tiene por qué estar renunciando a sus propiedades así porque sí, porque le dio la gana a no sé quién, vaya usted a ver quién, y a santo de qué, además, entregó ese bien del Estado, bien del pueblo a una institución privada, a cambio de nada. No, así no. La importancia de la organización de las comunidades, está ahí, precisamente. En Francia han convocado a la protesta a dos millones de personas. Dos millones y medio. Y si fuera lo que dice el gobierno, que son apenas un millón y tanto, todavía eso es una cosa realmente impresionante. Impresionante. Una de las cosas, Ramón, para ir en lo que tú estabas señalando, una de las cosas que a mí me llamó la atención, gratamente, me agradó mucho, fue cuando el presidente Obama se juramentó. De las primeras medidas que dispuso fue el estímulo a la organización de los ciudadanos norteamericanos, incluso de los ciudadanos en las fábricas, en las empresas. Porque él entendía... Cosa interesante, un presidente de los Estados Unidos. El presidente Obama firmó, no sé cómo le llaman los norteamericanos a esto, pero una ordenanza facilitando, cosa que había sido restringida en el gobierno Bush, porque él entendía, como, digamos, como buen socialdemócrata que aspira a ser el presidente Obama, él entendía que eso podía ayudar a elevar los salarios de los trabajadores norteamericanos. Y que, bueno, porque ha habido un estancamiento en los salarios. Y que cuando los trabajadores tuviesen el poder de estar organizados, pues habría un diálogo, habría una negociación, se restablecería la negociación. Y que eso podría ayudar a dinamizar la economía norteamericana. Entonces el presidente Obama asociaba la organización de los trabajadores con mayor democracia, con mayor bienestar. Lo entendía así. Y no lo estaba diciendo una persona que era enemiga o que enfrentara a los empresarios, todo lo contrario. Le decía que esto era un elemento, una pata necesaria dentro de lo que él entendía era una sociedad como la norteamericana.